El encuentro 102 Quiero también que estemos acá, que estemos disfrutando, brindemos con el café, que lo brindemos porque estamos acá. Hay dos personas que hacía mucho que no podían venir porque andaban por algunas nanas y hoy gracias a Dios uno está acá, está acá con nosotros. Así que por eso digo que hay que brindar por estar acá. Arriba el pelo. Sean todos bienvenidos a esta soleada tarde en la esquina de Perón. Y después de que presenciaremos un show que no podrán dejar de olvidar. No tiene este aplaudito, refieres, a la huella nueva. 100 años troidianos. ¿Vieron cómo se mueve el micrófono? Debe ser muy pronto. Bien. Sin más que decir, nos deleitaremos presentando en este momento al trío, salvando las distancias. ¡Fuera de la gente, por favor! ¡Fuera de la gente, por favor! ¡Fuera de la gente! ¡Fuera de la gente! ¡Fuera de la gente! ¡Gracias! 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 Primero en la silla lejana de abrir tu oscuro panecón, tu antiguo jardín, más tarde las cantas te pulso te pedí, me entiendo que al no llorarlo que sí, un romance que para luego, en tu amor y mi amor me traje la vida, Primero me dejó su dolor, por culpa de los lágrimas, por culpa que vivimos en el pan a los dos. Hoy mirá depresiéndome tal vez mi pensión, en la pecho yo podré tener el dolor de los ángeles. Hoy mirá depresiéndome tal vez mi pensión, en la pecho yo podré tener el dolor de los ángeles, por culpa de los ángeles, por culpa de los ángeles. Semillas del tiempo, las citas de abril, oscure malgón, tu antiguo jardín. Las plantas de la sala, un pulso perfecto, mintiendo un no, jurando que sí. Redondo en la felicidad, los ángeles, traigo el cuerpo de los ángeles, por dolor de los ángeles. Las culpas que nunca tuvimos, las culpas que vivimos en sufrirnos. Hoy mirá depresiéndome tal vez mi pensión, en la mente lo podré tener el dolor de los ángeles. La pemma będę olvidada, tiene el dolor de los ángeles, por culpa de los ángeles. Muchísimo tu antiguos. Fue porque sí que de fecho te llegó a mi sin pensar que en el sol de los ángeles, saciéndome tan pronto un cabryol. Fue porque así que de pronto, no supimos pensar, la más tarde de muy sabidísimo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Les voy a leer lo que tenía para Esther a ustedes. ¿Quieren? ¡Sí! ¿Quieren? ¡Sí! ¡Ay, qué siento! ¡Estoy feliz! Qué bueno, bueno, se la voy a leer. Es una cosa que escribía Esther, pero cuando fui a la Danza de I, que son lugares que hay que firmar y tenerlo como propiedad horizontal o intelectual, no me alcanzaba la plata. Entonces me dijeron que les saque vocales. No me dejaron escribir como yo quería. Me dijeron, no, se la era la A, se la era la I, se la era la U, se la era la U. ¿Viste vos qué pasó? Tremendo. Tres libres. Entonces, bueno, le tuve que escribir esto con la única vocal que me quedó para pagarles. Tenía 12 pesos y le pagué con 12 pesos. Esther, Eres el debo. Esperé el tercer tren. Eres que él. En él, gente. Pérez, el bebé de tres meses. El jefe de Telefe. El gerente de Mercedes Benz. El pebete. El nene. Es tú. Esther. De repente dejé de leer. Festejé verle, Esther. ¿Es este el deber que me bebe, Esther? Me tenté. Me elevé. Me frené. Me elevé. Me frené. Me elevé. ¡Eguén! 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 Empecé. Esther. Verle me empequeñece. Entérese. Es menester que le celebre. Que el sol celeste entre terrestres. ¡Esto nunca me sale! Que el sol celeste entre terrestres. Eres esplendente. Eres excelente. Eres leve. Eres decente, Esther. ¿Te gusta? De repente desesperé. ¿Qué? Pérez. Pérez, Esther. Pérez. Es el mequetrefe. Es el mequetrefe. Es el mequetrefe que merece que le peguen. Que merece que le echen repelente. Esther. Ese temple me vence. Llené el tren de rehenes. Les encerré. ¿Querés que estrelle el tren? ¿Eh? Sí. Teresa. ¿Querés el retrete? Me nervé. Me empeñoré. Me enfermé. Esther. ¿Qué querés? Me excede el deber de ser rebelde. Tú hace meses desempeñece en el Esther. Me enfermé destruché de mentes. Dejé de leer. Dejé de tener fe. Dejé de ser Esther. Pretender detenerse en el presente es el eje del envejecer. Esther Esther. Esther. Desperté ese Esther. Repté dentro del verde es el pero. Me empeñé en ser excelente, déjeme pertenecerlo Esther. , pertenecerle a beber del edén. Dejeme que le de beber. ¡Ester! ¡Desee! ¡Ester! 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 ¡Ester déjame desprender el hombro! ¡Ester! ¡Ester! ¡Ester que se ve! ¡Encendés! ¡Ester encendete! ¡Pérense! ¡Ester! 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 ¡Déjese ver! ¡En transformación torneada! ¡Se dejes! ¿Ester? ¿Querés vender? ¿Mereca? ¿Creps? Me deja ver, Esther. Me deja ver. Pertenecerle es estremecerme, embellecer, enfetinecerle de mente. ¡Déjeme! 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 que adivina por otra, adivina de una pasión. Un par de otro viento me da por lo que será tu corazón. La plata es un reta, la plata que me diga la sin compasión. Yo digo que una mulata por otro y plata se enamoró. ¡Ah! La liberale y el juego de parte parte, con mano de chocolate, el negro que la veteó. ¡Fue para que suena lo mismo que una bolsena, con ropa de mar y escena, la negra que le murió! ¡Todo afuera se está volando, pero sus hombros se están llorando! ¡Un cuarto de cuello, no, no, no se va a llenar! ¡Oh! Siga que siga, sufrán y la malcita, el cielo sigue a que siga, la culpa de la misión. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora, yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Guardi ahora que ha hecho por la luna, rumores de londra, perdona tu fortuna! ¡Ajuntos! No es el perro y sonca, es la corta y sonca. Mientras que una estrella, linda como una flor, de la cometa cuando la tierra cruzó a Dios. Mientras que una estrella, linda como una flor, de la cometa cuando la tierra cruzó a Dios. Mientras que una estrella, linda como una flor, de la cometa cuando la tierra cruzó a Dios. Mientras que una estrella, linda como una flor, de la cometa cuando la tierra cruzó a Dios. Una de caudas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. Mientras que una estrella, linda como una flor, de la cometa cuando la tierra cruzó a Dios. Mientras que una estrella, linda como una flor, de la cometa cuando la tierra cruzó a Dios. Mientras que una estrella, linda como una flor, de la cometa cuando la tierra cruzó a Dios. Mientras que una estrella, linda como una flor, de la cometa cuando la tierra cruzó a Dios. Mientras que una estrella, linda como una flor, para el coro y también para la profesora.